Cuando salió Devil Within, cualquier jugador con un mínimo de interés en los títulos de terror tuvo que alegrarse. Que una compañía como Bethesda y un creativo como Shinji Mikami, ya sabéis, el creador de Resident Evil, apostase por el género, eran excelentes noticias. El juego, muy en la línea de Resident Evil 4, dividió opiniones, pero a nosotros particularmente nos encantó. Fue como volver a la época dorada del survival horror. Eso sí, es innegable que su núcleo era de hace un par de generaciones y ahora Devil Within 2 viene para ofrecernos el mismo núcleo pero con una perspectiva mucho más contemporánea. Devil Within 2 es un juego de terror y supervivencia en tercera persona que continúa contándonos las aventuras del detective Sebastián Castellanos. El título nos relata como Sebastián descubre que su hija, quien creía muerta, no lo está y tiene que volver a sumergirse en el sistema STEM para intentar recuperarla. Esto, como os podéis imaginar, nos llevará de nuevo a un mundo de pesadillas donde el peligro acecha en cada esquina. En lo jugable se mantiene el núcleo del original pero se entrelaza con conceptos más actuales, es decir, por una parte tenemos escenarios cerrados que recorrer, un sistema de apuntado no demasiado ágil diseñado de forma voluntaria, pequeños puzzles y pocas balas. Sin embargo, por otra parte, encontramos áreas abiertas que explorarán a nuestro gusto, misiones secundarias, minimisiones y coleccionables. Así, quienes no disfrutaron de la experiencia original por ser demasiado guiada, encontrarán aquí mucha más libertad y quienes disfrutaron con ella encontrarán nuevas maneras de sobrevivir en el mundo de The Evil Within. Aunque nosotros somos bastante clasicones y un tanto reacios a los cambios, la inclusión de zonas abiertas nos ha acabado gustando bastante, a pesar de que en un primer momento nos dejó sensaciones enfrentadas debido a la dificultad. El desarrollo de The Evil Within 2 nos ha parecido una mezcla entre la linealidad relativa de Resident Evil y la exploración más abierta de Silent Hill. Además, las similitudes con ambas sagas son obvias y no faltarán los claros homenajes a ellas, además de otras referencias a series de culto como Twin Peaks. A nivel jugable, en las zonas abiertas se enfatiza la supervivencia y ahora es más importante que nunca explorar para conseguir recursos y armas, ya que nos interesa estar lo más preparados posible. También tendremos que recoger elementos para fabricar munición, piezas para mejorar las armas, plantas para crear objetos curativos y matar enemigos para conseguir el gel verde que nos permitirá mejorar las características de Sebastián. Los personajes secundarios y una radio que llevamos nos indicarán dónde podemos encontrar armas, munición y unos ecos del pasado que servirán generalmente para conseguir más equipo. Las misiones secundarias no suelen ser nada del otro mundo y se basan en la exploración, aunque a veces buscando los mencionados residuos espectrales encontraremos algunas mini misiones cortas pero efectivas. En general, Devil Within 2 está muy bien medido y alterna con muchísimo acierto las secuencias guiadas y abiertas, dándole un ritmo que pocos juegos de terror consiguen y sabiendo generar tensión incluso en los momentos de exploración. El mayor problema, que para nuestro gusto, la curva de dificultad está mal medida. En la mayor dificultad posible, el inicio es muy difícil pero asumible y te incita a explorar y prepararte para poder acabar con los enemigos que te rodean. Esto te obliga a medir cada disparo, a utilizar el entorno para crear trampas y a tener una estrategia. En definitiva te obliga a sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Los puntos de control. El juego solo guarda automáticamente cuando progresamos así que si decidimos perder 20 minutos en explorar y conseguir recursos, si un enemigo nos coge por sorpresa y nos mata, perdemos esos 20 minutos de juego y toca repetir. Cuando avanzamos también desbloqueamos habilidades que nos pueden dar una oportunidad en estos casos pero cuando empezamos no tenemos nada y vamos a morir una y otra vez. Nosotros pensamos que jugando en pesadillas como se consigue la auténtica experiencia porque tras probarlo en normal vemos cómo desaparecen enemigos, comienza a sobrar la munición y es incluso bastante fácil matar a los jefes a la primera. Obviamente si no os interesa el survival y lo vuestro es el horror, el nivel intermedio de dificultad sigue siendo una experiencia disfrutable. Eso sí, es una pena que no se haya medido mejor la curva de dificultad porque creemos que el inicio puede resultar demasiado frustrante y echar para atrás a muchos jugadores ya que una vez que se baja la dificultad no se puede volver a subir. Nuestro consejo es que si os gustan los desafíos y contar cada bala, intentad aguantar en difícil hasta que podáis mejorar vuestras armas y personaje guardando manualmente siempre que podáis. Muchos juegos de terror suelen caer en una serie de clichés en lo que respecta a escenarios enemigos y aunque es cierto que The Evil Within 2 cae en muchos de ellos, lo hace con un estilo artístico muy sorprendente que nos deja imágenes que no sólo no habíamos visto antes sino que ni siquiera esperaríamos de un juego de terror. También hay que alabar el esfuerzo por crear una historia más comprensible dentro de lo extraño que siempre ha sido el universo de The Evil Within. Ahora la narrativa tiene mayor peso y el argumento se cuenta mejor con multitud de opciones para profundizar y conocer más sobre los personajes, el mundo o los experimentos. También hay una buena cantidad de coleccionables que nos permiten ampliar la duración de la aventura que oscila entre las 15 y 20 horas en función de cuánto exploremos y la dificultad en la que juguemos. No podemos olvidar el notabilísimo salto gráfico con respecto al primero. Para empezar se acabaron las odiosas bandas negras pero también tenemos escenarios mucho más amplios, mejores animaciones faciales, personajes más detallados y mejores efectos de iluminación y desenfoque. En general es un juego muchísimo más atractivo visualmente que se mueve muy bien a 30 imágenes por segundo y con problemas muy muy puntuales que para nada afectan a la jugabilidad. Además el apartado sonoro cumple con creces, con todo tipo de sonidos infernales y algún otro susto proveniente del DualShock. Las voces en castellano están muy bien y aunque siempre molesta que se pierdan algunos acentos, la traducción y la adaptación nos parecen muy correctas y son de agradecer. The Evil Within 2 es un videojuego que ningún fan del terror se debería perder ya que actualiza la fórmula del original sin perder su esencia y lo hace tomando prestado varias cosas de Resident Evil y Silent Hill con respeto y acierto. Todo ello además con un apartado artístico excepcional que nos ha encantado y nos ha parecido una manera ideal de darle personalidad al juego. Creemos que la curva de dificultad o al menos los puntos de control podrían estar mejor ajustados para no hacer el inicio tan exigente y evitar que algunos jugadores puedan sentirse frustrados. En definitiva estamos ante una aventura muy bien resuelta que de verdad da la sensación de ser una secuela que tiene muy buen ritmo y que sabe encontrar el equilibrio entre la linealidad y lo abierto, el terror asiático y el occidental y entre el survival horror moderno y clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!